Sí, venimos desde el miércoles pasado, por indicaciones del Intendente Mariano Gaido, retomamos con esta tarea que tiene la Subsecretaría de Limpieza Urbana, que es desinfección en los barrios. Lo hicimos el año pasado en dos oportunidades. Cada vez que esta pandemia nos juega una mala pasada y esta curva empieza a ir hacia arriba con los contagios y los números no son favorables para la ciudad, implementamos este tipo de servicio. Venimos trabajando los días de semana, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, de las 21 horas, perdón, hasta las 0 o 3 de la mañana, en todos los lugares más concurridos, que pueden ser hospitales, como en este caso, las guardias, las ambulancias, el 100, salita de primeros auxilios, vacunatorios, el Detectar, que está trabajando y viene trabajando, haciendo muy buen trabajo en la ciudad, y lugares concurridos, como zonas comerciales, también cajeros, el cajero donde el vecino tiene que estar obligado a venir, pasamos por todos los cajeros y por todos los bancos desinfectando veredas, puertas, picaportes, bueno, en los comercios también, para darle seguridad y tranquilidad a los vecinos cuando ingresan a cada comercio.